Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a hacer una receta muy especial y que podemos hacer tanto con cerdo como con pollo o cualquier otro tipo diferente de carne e incluso que con algunos pescados azules como son por ejemplo el salmón o el filete de aguja o pepada. Vamos a hacer unas ricas pechugas con salsa a la pimienta. Bien, comentar que esta receta va dedicada para mi gran amiga y casi que madre también, María José. María José me conoce desde antes de nacer, ya me conocía y bueno, la verdad es que le tengo mucho cariño, ella lo sabe, a ella y a toda la familia y nada pues esta receta hoy en especial va para María José Muñoz Rabadán. De aquí llevando un fuerte beso y espero que te guste mi receta. Simplemente que ella me pidió solomillo a la pimienta, creo recordar, y yo pues voy a hacer pechuga a la pimienta. Vais a ver que no es importante en ninguno de los casos el tipo de pimienta que usemos, porque la podemos hacer tanto con pimienta blanca, pimienta negra, pimienta verde, rosa o cualquier otro tipo de la amplia gama de pimienta que tenemos, por suerte, en todos los supermercados. Y nada, pues esta receta es muy simple, muy sencilla, vais a ver como con poquísimos ingredientes, pues vamos a hacer una salsa potente. Como digo, esta receta va dedicada para María José y también para todos vosotros. Bueno, vamos a ver cómo hacer la receta. Una cosa muy importante, quédate hasta el final del vídeo, así me ayudas un poquito y te quedas con todos los truquitos. Venga, vamos a cocinar un poquito. Bueno amigos, pues para la super recetísima de hoy vamos a necesitar dos pechuguitas de pollo o una, según como se mire, porque esto es del mismo pollo, derecha e izquierda, ¿vale? O al contrario, como queráis. Vamos a necesitar para hacer la salsa, tachán, tachán, un poquito de mantequilla o margarina, vamos a necesitar bobri o similar, por eso tengo aquí una pastillita de ave creme. Vamos a necesitar efectivamente pimienta, la que tengamos, yo tengo aquí un montón de pimientitas y estas son las que voy a usar. Vamos a necesitar un poco de nata líquida, en este caso tengo aquí 200 mililitros, lo que viene siendo un cartoncito pequeñito y para aderezar un poquito de ponche caballero, porque no tengo coñac en mi casa. Es que aquí no lo veamos todo. Bueno, pues... como digo, si quieres saber cómo hacer esta receta, quédate hasta el final del vídeo porque voy a dar mucha, mucha, muchísima secreto. ¡Hasta ahora! ¡Ea! Pues ya estamos aquí. Vamos, tenemos una sartén. Y lo primero que vamos a hacer es... definitivamente puede encender el fuego. ¡Fuego! Lo vamos a poner al número 6, bajito. Y ahora le vamos a echar un poquitito de aceite. Y con eso, tampoco, tampoco, ya no... No, un poquito más, un poquito más. A ver. Esto suena un poquito a cachondera, porque me queda sin aceite. Bueno, es importante que veáis que yo, por ejemplo, para la receta de hoy, lo que voy a hacer es que la voy a cocinar la pechuga entera, porque así va a salir mucho más jugosa. Y a mí me gusta, me gusta más. Esto se trata de gusto. Entonces, una vez ya que tengo el aceite aquí echado, lo que voy a hacer es enmadurnar, exacto, mi pechuguita por un lado y mi pechuguita por otro lado. ¿Veis que una de las dos pechugas es más grande que otra? Sí, es porque le he quitado para otra cosa... un poquito, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tener un poquito de paciencia y esto se va a ir cocinando poquito, poquito, poquito. Por eso, tiene que estar despacito. O sea, tiene que estar al número 6, al número 5, a fuego bajo. Da igual que tengamos vitrocerámica, da igual que tengamos lo que tengamos. Hay que hacerlo muy despacio para que salga lo más jugosa posible. Y ahora sí, caray, mientras tanto, no lo he dicho, vamos a preparar también la guarnición. Una patata frita, el aceite de oliva virgen extra, tararán, tararán, porque me encanta. Y he dicho que esta receta se la voy a dedicar a mi amiga María José Muñoz, sí lo he dicho. Ella sabe que la quiero mucho y... y nada, pues esta receta va para ella, para todos vosotros también, pero especialmente para ella. Mientras tanto también, ya no me enrollo tanto, bueno, un poquito, voy a hacer también lo que es la salsita. Vais a ver qué simple y qué bien nos va a quedar. Bueno, vamos a cocinar esto. Bien, habéis visto que ya llevamos un ratito que estábamos cocinando pues la pechuga. En este caso, y como estaba flojita flojita, veis lo que está haciendo, se está cocinando a su propio amor o en su propio jugo, ¿vale? Entonces les hemos dado la vuelta y ahora vamos a continuar con este proceso. Eso que veis ahí es una venilla y demás, pero vamos, eso no es... eso luego si queremos se le podría quitar. Simplemente comentar que volvemos otra vez a tapar y vamos a dejar que transcurra por otro minutito más, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno, pues ya se me ha pasado. Mirad, una vez que tenemos pelada la patata, lo que le vamos a hacer es primero una... vamos a cortar así en rodajas gorditas y ahora esa rodaja en palito, ¿veis? Pifinito. Sin prisa, primero tendremos que aprender a cortar y luego a correr, ¿vale? ¿Veis? Qué palitos más simpáticos. Y ahora, pues nada, yo lo estoy echando aquí en este recipiente con agua para que no se ponga en negro. Mientras tanto, vamos a poner nuestro aceite para ir pochando esta rica patata y ya veremos el siguiente paso. Mirad el resultado. Yo le he dejado un poquito más, ¿vale? Porque lo que quería era esto, ¿veis? Que se dorara. Que lo queremos dorar también por ese lado, lo dejamos así, ¿vale? Ahora sí que ya apagamos el fuego y ya lo dejaríamos dentro del recipiente, en este caso de la sartén magnífica esta que tengo, ¿verdad? Y... y venga, vamos con el siguiente paso. Vamos a comenzar con la salsa. Para ello vamos a necesitar la margarina o la mantequilla que anteriormente, pues hemos dejado apartada. Voy a darle el fuego, que no le había dado. ¿Veis? Entonces, eso es lo primero que vamos a echar. Se me ha quedado pegada efectivamente porque no está caliente. Ahora, veis que ya está derritiéndose. ¿De acuerdo? Y es el momento justo, antes de que se queme, de que le echemos la pimienta. Yo en este caso tengo esta pimienta y esta es la que voy a usar. No tenemos tampoco que complicarme mucho. Os comento. Si tuviésemos pimienta negra, se la podríamos echar también. Si tuviésemos pimienta verde, pues la pimienta verde, pues la verdad que va también bastante bien con el tema de la salsa esta. Ahora... ¿Veis? Le voy a echar, antes de que se me... de que se me queme, un chorrito de licor que tengamos. Tenemos ponte, tenemos poñal, lo que tengamos en casa y lo que tenemos en la plaza. Y justamente ahora sería el momento propicio para echarle lo que es la patita de becreme o bobril. El bobril es jugo de carne. Y esto pues también es de carne. Se lo echaremos así y ahora lo que tenemos que echarle es... Es, es, es. La nata. Está muy fuerte el fuego, por eso salpica tanto. Comentar que ahora deberemos de dejar esto reducir un poquito. Deberíamos de dejar reducir un poquito y de ir moviendo para que se... Que se diluya o se disuelva lo que es la patita de becreme que hemos echado. Si hubiésemos querido también, si quisiéramos que esto estuviese más espesito, pues nada, un poquito de agua y más escena. Incluso que también podemos usar en el paso, en el que habéis visto, en el momento en el que habéis visto de la receta, que está la pimienta hirviendo, pues ese sería un paso estupendo para echarle una cucharadita de harina, ¿vale? Y darle una vueltecita. Y luego ya, pues echarle lo que es la nata. Ahora simplemente tenemos que estar bien pendientes de lo picante que está esto, porque si quisiésemos más picante, pues muy fácil. Cogemos un mojinillo de pimienta, que esto vale nada y menos en cualquier tienda de homenaje. Y echamos un poquito de pimienta molida, recién molida. Es como mejor esta porque conserva bastante el aroma. Y ahora pues tendríamos que probar, probar la salsa, a ver en qué punto está. Para mí que está estupenda. Y si viésemos que está un poco picante o muy trabada la salsa, le echaremos una pizquita de agua. En este caso vamos a dejarla aquí, reducir, apagada, ¿vale? La vamos a dejar apagada porque ahora vamos a proceder al emplatado. El emplatado es muy sencillo. Ya tengo la patata, lo que la he dejado en agua, le he quitado el agua ahora mismo. Y ahora lo que voy a hacer en otro recipiente, sin agua, le vamos a echar la sal, para que la vaya tomando. Y ahora, a continuación, vamos a moverlas. Esto tiene poco... ¿Vale? Una vez ya que se mueve, lo vamos a dejar unos minutitos y ahora después procedemos a freír. Mientras tanto, podemos ir poniendo el aceite para ir calentándolo, pero no, no, que no esté muy fuerte, no, muy fuerte. Me he abierto el aceite, está demasiado fuerte, se me ha ido un poquito la mano. Voy a bajar el potencia. Y con cuidado, vamos a mojarlo. Y con cuidado, vamos a mojarlo. Ahora es un buen momento para remover. Y seguir pillando esto. Vamos a tener paciencia y ahora volvemos. Bueno, pues ya tendríamos las patatas casi listas y ya lo único que vamos a hacer es sacarlas. Bien, pues tenemos aquí ya preparado y listo nuestro plato, que ya es un clásico en nuestro canal. Tenemos nuestro platito blanco, que me encanta. Y mirad, vamos a hacer una de las dos presentaciones que vamos a hacer hoy. Esta es un poco así a la carrera, lo loco. Veis que yo he cogido un cuchillo que, vamos, que no tiene el filo muy afilado, sino que además es rugoso. Tiene, es propio de la meja para cortar pan, más que para estas cosas. Pero bueno, vais a ver que la receta pues también se puede hacer así. El emplatado va a quedar de lujo, ya os digo yo que sí. Con la ayuda del tenedor me ayudo ahí un poquito para que se vaya cortando y podamos disponer los trozos de la pechuga. Nuestra riquísima pechuga. Comentar que la pechuga pues así es realmente como queda más jugosa. Aunque sí es verdad que es un poco, vamos, que nos va a llevar unos minutitos más que si la pechuga lo hubiésemos hecho abierta. Que también la podemos hacer perfectamente abierta. Pero yo os recomiendo que probéis esta forma por lo menos una vez en casa. Y después ya me contáis. Ya me dejáis el, ya me dejáis abajo el comentario y me decís que os parece esta, esta, esta manera, digámoslo así, de hacer la pechuga entera como si fuese un solomillito. ¿Vale? Entonces ya una vez que hemos puesto nuestra magnífica guarnición, que hemos hecho una guarnición de patatas aquí frita en aceite de oliva. Que bueno, que rico. Pues simplemente ya lo que quedamos, lo que nos queda por hacer es nappar la carne con la salsa, la pimienta que hemos hecho. Comentar que para los que no les guste mucho los granos de pimienta, que es verdad que es un incordio. ¿Vale? Ahí, Dios, que maravilla, ¿no? Se nos ha quedado el plato. Pues podemos hacer, pues, una cosa que es muy, muy recurrente. Es que una vez que ya tenemos, como iba diciendo, una vez que tenemos ya salteada la pimienta, retirarla y añadir ahí, pues, todos los demás ingredientes. Habéis visto que yo he cogido ahí, ¿veis? He echado el juguito que no ha quedado en la sartén de hacer la pechuga, pues, lo he mezclado ahí con la salsa. Porque realmente eso sería un buen fondo de cocina para la salsa. Eso es lo que en la cocina profesional decimos fondo de cocina porque eso es realmente lo que nos va a dar ese sabor tan increíble a carne. Y, por supuesto, pues, en este caso, pues, a pechuga. Aquí mirad que ya estamos llegando al final del vídeo. Mirad que pinta tiene todo. Más homogénea. Se ha quedado la nata de manera homogénea. Aquí con sus patatas, que le hemos echado también una poquita de pimienta por encima. Molida y nada más que decir. Habéis visto que tenéis que experimentar y cocinar y ser felices cocinando. Y, amigos, como siempre digo, pues, suscribiros al canal, darle a me gusta y no dejéis de ver mis vídeos. Porque yo lo hago con mucha ilusión para todos vosotros y espero que os ayude. ¡Hasta la próxima! ¡Buena! ¡Bienvenido a mi cocina! ¡Bienvenido, bienvenida a mi cocina!